Bienvenido al nuevo evento Puedes casas gratuitas y esquinas Abraban a Polonia y casas para vosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si aprendemos algo ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas Vamos a empezar a ver este pedazo de vídeo Como sabéis, Navi se proclamó campeón Ahora esta semana se está disputando las flashpoints Por supuesto, ¡ay qué bonito! La ha hecho simple Poniéndose en medio para que perfecto de pulsar a la bomba Ya que tenía el defuse Pues este tipo de detalles ha marcado la diferencia Para que Navi ganara esa drinja Que como digo, ahora está A ver, Marky ya ha disparado No sé si para baitear a la persona que estaba en corta Supongo que sí Y aquí van a hacer un split Y poco más O sea, pues Vitality se ha tenido que comer algo Porque tienen a tres personas en A Y nadie estaba defendiendo la zona central Y Estrasal Tranquilísimamente, se lo ha hecho No sé cuál ha sido, entre comillas, la jugada inteligente O simplemente ha sido la ejecución que lo han hecho de puta madre El detalle de disparar Para ver si se ha sumado el de corta ha sido bueno Vale, vamos a ver aquí la ruseada Bit que tiene que correr hacia atrás ¡Ay, qué bonito! Baiteando para simple, Bit ¡Qué bien lo han hecho! Y se ha quedado en una situación 3 para 2 En una ronda en la que tenían Echo De hecho han ido, creo, recordando por jugadores de los terroristas con Mack No se ha venido a Dupree Vale No vas a plantar la bomba, compañero 15 segundos Y claro, Jack sí está diciendo A ver Vale ¡Uh! Jack sí se lo ha esperado, eh Igualmente Dupree muy bien De lo poco bueno que vi a Astralis Porque, como sabéis No les está yendo muy bien Al igual que Vitality Los que eran supuestamente los mejores Bueno, los que eran De los mejores equipos del mundo Hace un añito Ya la verdad que Este año no les están saliendo las cosas bien Vamos a ver en este caso ¡Ay, qué bien, Shiro! Disparando a la persona que va a plantar Y claro, aquí ya tiene que hacer tiempo Nico, pero mátale, por Dios de la Virgen No ha podido matarle Shiro ha podido hacer tiempo Y Nico creo que tiene ganas De reventar la mesa Que, por cierto, vi el otro Bueno, esto lo estoy subiendo el sábado ¡Uy, qué buen doble voz, tío! Calando a Face Que se fueron a un 25 O sea, el Mirage fue espectacular O sea, fue putamente espectacular El Mirage Y vamos a ver Porque este video lo estoy subiendo el sábado Claro, y que ahora ha jugado De Vice con NIT Os traeré O intentaré traeros las mejores jugadas ¡Qué bien lo ha hecho Electronic Y no le da tiempo porque no tiene No tienen defuse, tío Electronic jugando entre la que no tenían defuse Contando muy bien el tiempo Que bien, por cierto, perfecto 3-14, compañero ¿Qué ha pasado ahí? Uy Uy, una fanny ¡Qué listo es! ¡Qué listo es! Sabía que le iban a matar y ha dicho Venga, coge el laca, crack Así Nada, nada, nada O sea, 3.000 de IQ Ha visto que venían 4 De hecho, no puedo con ellos ni de coña Prefiero tirar el laca Y que no la guarden Bueno Checking Dark Colándose increíblemente ¡Qué bien! ¡Qué bien, claro! Ahora, evidentemente Están ejecutando los terroristas Y en cuanto a matar primero Que será este Se va a hacer al desay Efectivamente Para asegurarse dos bajas Y que ya Sus compañeros tengan el retake Bastante más sencillo Muy bien, Checking Dark O sea 4.800 de IQ El que acaba de mostrar El jugador de Virtus.pro Muy bien Vamos a ver a Electronic Aquí aguantando Claro Los terroristas Diciendo No hay ni Peter En medio Vamos a ver a Electronic Cómo lo hace Porque Boomy Se va a comer a todos Boomy Se va a comer a todos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Claro, aquí simple Ya Nada, tío Qué lástima No sé si tienen Espoteada la bomba Ahora sí que la van a tener Espoteada Pues la toma por culo La ronda No creo que la salvaran Pero qué lástima Electronic, tío Porque podía haber cortado Todo A lo mejor Asomándose por balcón Pero qué huevos Del equipo danés Ahí está Busteado Muy bien Beat Beat Me descojono Como se la va Muy buen humo Muy buen humo Qué se la hace Qué se la hace Por favor Vamos a ver Ah, bueno Bastante que ha hecho Bastante, bastante Que ha hecho El jugador de Nadi Vale Ah, por cierto Hablando de cosillas ¿Sabéis que Nibera Planea su pasavalora? La verdad es que me jode Porque Nibera es un grandísimo jugador Pero a lo mejor Le llamas a jugar con Scream Con su hermanito Que la gente no lo sabe Pero Nibera es hermano de Scream Pues nada Saibu poniendo el humo en La bomba Y asomando por el otro lado Para hacerse el resto Muy bien El jugador francés Lo que se iba diciendo Nibera Yo creo que lo ha hecho Bastante bien En Vitality Para que ahora se Se cambie de juego No sé La verdad Me sorprende bastante Vamos a ver Hobbit Uuuu Lo siento muchísimo Yo pensaba que eso Era un one way Pero a lo mejor Jackseep básicamente Sabía que eso Era un one way Bueno aquí Caserato Que esto lo vimos En las jugadas De la semana Perfecto el movimiento Para hacerse a Big Que sabía evidentemente Que esa zona Estaba tomada Era y contra Big No way No la ha visto Si la ha visto Si la ha visto Si la había visto Muy buen detalle Muy buen detalle Y da gracia Que nos han dado Con el techo Porque ahí No hay tanto espacio Ahí no hay tanto Axil Ha leído Que se iba O sea Ha leído Que iba a saltar Y le ha metido Una mocha De locos Si se ha sido un prefire En toda regla O sea Sabía Que iba a haber Alguien ahí saltando Tomando info Vamos a ver Socks Vale ahí tiene uno Ahí ya se lo tiene que hacer Evidentemente Situación de uno para uno Vale ¿What? Pero dice eso No, no, no No te la haces Vamos ahora con un Virtus Pro G2 Aquí se hace Virtus Pro Tranquilísimamente Al equipo de G2 Y Nico Vamos a ver Que es lo que hace Uy Buster ¿Dónde te sentaste? Te van a acusillar Es que me la juego Lo quiere hacer Lo quiere hacer Pues nada Dinero gratis Dinero gratis Para a lo mejor Comprar una UVP Con el Kevlar En su completo Muy bien aquí Nico Haciendo la del Sneaky Vamos a ver Apex ¡Pelo Apex! Quítale la UVP a Zai Uy Nada mal El Rambus Tío Pues con esto Acabamos Chicos y chicas Las jugadas Más inteligentes Que nos ha dejado De esta DreamHack Master Sprint Espero el corazón Que os haya gustado Si queréis Que hagamos lo mismo Con la Flashpoint Reventar el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Muchísimas gracias a todos Por vuestro apoyo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Sosísimas gracias a todos! Gracias por ver el video.